... psicólogo, entonces la gente tiene que ir digamos convencido de que quiere ir al médico, que quiere ir al abogado, que quiere ir al psicólogo. Yo tengo casos de personas donde por lo delicado del caso le he pedido que cuidado que porque ya me hayan contado eso una vez, que si volviera a necesitar, que por pena no fuera a dejar de venir. Y ya tengo casos donde ya me han venido más de 10 veces. Monseñor Fuente, ¿cómo usted crea que actualmente está la fe del venezolano? Bueno, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo con actitud de crítica de que en Venezuela hay digamos un modo de vida que no corresponde a una verdadera vida cristiana, es decir, más bien digamos una vida religiosa, o sea la gente más religiosa que cristiana. ¿Qué religioso? Religioso es el que tiene digamos, el que tiene historia, el que tiene lectura, el que tiene cosas de memoria, el que recita cosas, el que cumple el precepto, etc. El cristiano más que nada se le conoce porque es digamos interesado y conocedor de la palabra de Dios, ¿verdad? Una palabra que conoce y que la hace vida en su propia vida, ¿verdad? Tratando digamos de llevarla digamos al cumplimiento de la misma. Por eso yo vengo haciendo la diferencia entre lo que es un cristiano y lo que es un religioso. Claro, cuando vienen monjitas para acá, yo digo, hermana no me estoy metiendo con ustedes porque no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Porque a las monjitas se les dice que tienen vida religiosa, ellas son religiosas, ¿verdad? Pero religiosos en términos digamos que tienen digamos significados diferentes. En el religioso digamos del laico, del cristiano común, el religioso es el que practica cosas.